...cuesta 15 mil pesos, establecido el modo y la forma en que debe ser comprado, adquirido, digamos, por la Secretaría de Transporte y en definitiva están fijadas en las condiciones que debe cumplir la empresa, que esperamos, bueno, pueda darse aún con el proceso que se ha sido obligado del país, bueno, nosotros debemos llamar a la licitación. ¿Qué es como requisito novedoso que tienen? Porque desde el primero que fracasó a este se le hicieron modificaciones. La aprobación la tiene el Poder Ejecutivo Municipal. Sí. Bajo referendo, por supuesto, de aprobación del trámite completo por el Consejo Deliberante. En definitiva, el sistema de administración, que es propio de parte de la municipalidad, de la recaudación, me refiero. Y después los requisitos o novedades, digamos, respecto de la calidad del servicio, que muchas se están viendo hoy, pero pretendemos incrementarles, en lo que sea el sistema de GPS, para medir el tema de frecuencia, en lo que hace...